Hola familia que tal estáis muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo y en esta ocasión os traigo un vídeo sobre un nuevo proyecto que aún no ha salido su token a la venta ni preventa ni nada o sea no se sabe cuándo saldrá ni nada y vamos a ver qué monedas trae porque trae dos monedas de momento y vamos a ver de qué va y de qué trata se llama moonbin el proyecto vale moonbin aquí vemos las diferentes redes sociales donde podemos ver noticias y demás el perfil y demás de este proyecto y vamos a ver lo que es el futuro es multicadena expanda nuevas cadenas desarrollado por moonbin una para cadena de contrato inteligente compatible con ethereum en polkadot ethereum y polkadot chicos dos de las mejores criptomonedas del momento y para los próximos años moonbin se ha creado en estos dos y vamos a ver de qué va y qué es lo que va a hacer el camino más fácil hacia las cadenas múltiples cambios mínimos de configuración herramientas que ya usa idiomas familiares de contratos inteligentes integraciones prediseñadas integraciones integradas para activos como dot y rc20 y servicios de infraestructura como chainlink y de graph vale está bastante bien chicos totalmente compatible con ethereum medio ambiente en polkadot aquí vemos que nos explica un poco cómo va la red y demás contratos inteligentes de solidez capacidades de publicación y suscripción cuentas h160 y firmas exa conjunto completo de puntos finales rpc web 3 a crecer su proyecto con cadenas múltiples moonbin ayuda a los proyectos a expandir su alcance a nuevos usuarios y mercados con un enfoque de cadenas múltiples nuevos usuarios y casos de uso aborde los segmentos de su mercado que están fuera del alcance de ethereum debido a los precios de la gasolina o sea del precio del gas de ethereum vale obtenga acceso inmediato a dot kusama activos nativos de polkadot como glmr y usd además de otros activos puente como bitcoin y rc20 basados en ethereum ecosistema en crecimiento disfrute de la ventaja de ser primero en moverse a implementar temprano en el ecosistema para cadenas rápida expansión de polkadot uno de los proyectos que ya están construyendo en moonbin yo creo que va a crecer bastante esta criptomoneda no sé qué precio va a salir pero yo creo que va a crecer bastante está bastante bien respaldada por muy buenas empresas y muy buenos proyectos y vamos a ver de qué trata ejecución inteligente de contratos tarifas de transacción todas las tarifas de transacción se pagan con glimmer que es el token de moonbin uno de ellos replanteo gobernancia participe en la votación y la gobernanza ponderadas por glimmer en cadena contratos inteligentes impulsados por glimmer token como plataforma de contrato inteligente descentralizada moonbin requiere un token de utilidad para funcionar nuestro token glimmer es fundamental para el diseño de la red y no se puede eliminar sin sacrificar la seguridad y la funcionalidad esencial la ficha de glimmer aún no está disponible suscríbase a nuestro boletín para recibir notificaciones cuando se anuncien los planes de distribución de tokens vale chicos aún nos ha lanzado hay que estar a la espera y aquí vemos el roadmap una serie al ecosistema moonbin proyectos alzadores socios tecnológicos los equipos y desarrolladores que quieran construir o integrarse con moonbin pueden aprovechar las asociaciones exclusivas las subvenciones el apoyo y otros programas obtenga recompensas de glimmer a nivel de protocolo a proporcionar al proporcionar producción en bloque y respaldar la vitalidad de la red programado apoyo y subvenciones y asociaciones para proveedores de herramientas para desarrolladores infraestructura implementación y otros servicios ecosistémicos necesarios aquí podéis seguir en todas sus redes sociales para estar al tanto de todo para no perderos nada y vamos a ver qué es el token glmr vale luz tenue sobre glimmer el token de utilidad de la red moonbin el despliegue principal de moonbin será en la red polkadot con un token asociado llamado glimmer como la red moonbin aún está en desarrollo la información de esta página puede cambiar antes del lanzamiento público de la red última actualización 22 de febrero red de implementación rayo de luna cadena de redes lunares nombre del token glimmer lanzamiento anticipado vemos que tienen previsto lanzarlo a lo mejor a finales de este año esperemos que sí estaremos al tanto unidad pequeña se llama lux suministro de tokens de genesis 10 millones tasa de inflación anual 5% de sin tope tarifas de transacción 80% quemado 20% a tesorería la utilidad del token como plataforma de contrato inteligente descentralizada moonbin requiere el token glimmer para funcionar ese token es fundamental para el diseño de moonbin y no se puede quitar sin sacrificar la funcionalidad esencial algunos de los usos de la ficha glimmer en moonbin incluyen apoyar la medición de gas de la ejecución de contratos inteligentes incentivar a los intercaladores y potenciar la mecánica en el entorno a la creación de una infraestructura de nodo descentralizada en la que se pueda ejecutar la plataforma facilitar el mecanismo de gobernanza en cadena incluida la propuesta de referendos la elección de miembros del consejo la votación etc pagar las tarifas de transacciones en la red la utilidad del token asignación de los tokens vemos que se asignan para bastantes personas pero bueno ya lo iremos viendo sólo hay 10 millones así que hay que estar al tanto porque se basa en la red polkadot y demás y va a subir de precio una locura chicos aquí vemos la cantidad de tokens que se reparten yo de vosotros me suscribiría al proyecto chicos para recibir las noticias os lo recomiendo al 100% y nada chicos esperar a que salga la preventa esperará que salga la venta también y nada a ser los primeros en enterarse de este proyecto en ser los primeros de poder comprarlo y aprovecharse de la subida inicial y nada chicos espero que os haya gustado este proyecto y este token a mí me ha gustado bastante está bastante interesante parece que tiene bastante potencial y puede ser que nos dé bastante beneficio y vamos a estar a la espera de todo y nada chicos esto es todo por este vídeo nos vemos en el siguiente espero que os haya gustado y si os ha gustado darle like ya sabéis un like de eso bueno de esos guapos y nada chicos nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima